Miguel Antonio Caro Las Aves Aves, do vais cruzando la alta esfera, risueña, limpia y clara. Ay, quien como vosotras, libre fuera, quien cual vosotras hay, el vuelo alzara. Blancos y deliciosos pensamientos despertáis en el alma, cuando os meséis sobre los mansos vientos, cual la esperanza sois que boga en calma. Y cuando descendéis apresuradas, sois cual las ilusiones, ah, de puro atrevidas, disipadas, del porvenir abierto en las regiones. Va a perderse el incienso allá en el cielo, y allá en la mar, el río. No sé dónde, siguiendo vuestro vuelo, vuela a perderse el pensamiento mío. Para la eterna inmensidad nacida, gime el alma, y quisiera, en edades lanzarse sin medida, en espacios hundirse sin ribera. Por eso, amar, volar nos place tanto. El que ama, los lugares y el tiempo olvida. ¿Qué es el desencanto, sino al fondo bajar de los pesares y volver a contar menguadas horas? Hay aves pasajeras, de tristeza y amor inspiradoras, de adioses y esperanzas mensajeras. Os sigo con la vista, ya no os veo, y miro todavía. Que absorta en la ilusión de su deseo, os busca el alma en la región vacía. Sombra y esclavitud cubren el suelo. Siguiendo vuestro giro, la alegre libertad que hay en el cielo, gozo un instante, pues gozarla os miro. El Crepúsculo Mi alma a sentir empieza, que anda en torno la muerte. Muere el día. En su misma tristeza es la muerte sombría, consuelo al pobre y de las almas guía. Miro cual en pintura los cerros, el lejano cacerío y la verde llanura y el triste saúz sombrío. Sereno el cielo, plateado el río. Ni estruendo ni algazara, habla sin voz, natura, el manso viento y en del ave, así aclara la conciencia su acento. La pasión calla y vuela el pensamiento. Y ya el recuerdo vago se determina al par que se dilata. El espejo de un mago semeja, me retrata, vivos los cuadros de la edad más grata. Al genitor perdido veo a mi lado y al amigo ausente. Cual la paloma al nido, tal venís blandamente, prendas que lloro a visitar mi mente. Oh, bendecida hora que en mudo apartamiento deleitoso, cual diva inspiradora al corazón ansioso brindas la libertad en el reposo. Tú, a la florida nave del pensamiento que engolfado hierra, séfiro eres suave. Ay, que en sus brazos cierra la noche al mundo y la ilusión destierra. ¡Gracias!